En el barrio Santa Rosa de Lima, sobre calle Primera Junta, el 4600 y a la vuelta, más o menos un ratito antes de las 4 de la mañana, prácticamente con 20 minutos, media hora de diferencia uno del otro, se quemó un Renault 12 y un Renault 6. Ambos coches estaban en la vía pública, afuera, en la calle, y estaban, no sé si en situación de abandono, pero por lo menos no estaban en funcionamiento desde hace bastante tiempo, incluso creo que a algunos de ellos le faltaban algunas partes vitales, y bueno, esta vez fueron víctimas estos dos coches, como dijimos, esta saga de vehículos que se incendian, que bueno, nosotros ustedes saben, tenemos una instrucción particular, tenemos un grupo que pedimos a la policía que particularmente se dedique a esto, todo esto tuvo una espiral de virulencia ya hace un tiempo, había declinado bastante, y ahora se producen estos dos hechos. ¿Pistas de quién puede ser, si es un grupo? Nosotros trabajamos siempre sobre algunas ideas que esto tal vez tenía originariamente, originariamente esto tenía un autor intelectual o un grupo intelectual que podría estar vinculado a gente que se quiere dar, que quiere manifestar algún tipo de pensamientos a través de estos hechos. Digamos, alguien que quería dejar un mensaje, porque fíjense, acuérdense que son todos coches en situación de semiabandono, podríamos decir, en algunos casos, coches viejos, coches varados en la calle, coches que tienen una particularidad, que no tienen medida de seguridad, o sea que se pueden acceder a ellos porque no tienen alarma, etc. Y después, muchos de los otros hechos así dispersos, creemos que, o por lo menos algunas conclusiones provisorias, son todas conclusiones provisorias, pueden llegar a lo que en sociología se llama imitación de conductas, se adopta cierta metodología de gente que antes tienen algún grado de conductas antisociales y que antes se manifestaban de otra forma y ahora encontraron esta beta, podríamos decir, para manifestarse con la quema de autos viejos.